Aislado de la realidad No puede perder Cegado por sus creencias Especula a más no poder Venga la mano de froncar Abraza contra su alrededor No es más el amor de un corazón Que capaz de ser de amar Venga la mano sin que un dios Irreputable es su perdición Entre nombres y de su treinidad Es ser el dueño de la verdad Refletrando inconscientemente Su complejo de inefectioridad Arna los demás Sumbido en su periódidad Ignora los espejos sexuales No es capaz de mirar adentro Y reflexionar Venga la mano de su cor Arrasa contra su alrededor No es más el amor de un corazón Y jamás es el diablo Venga la mano sin que un dios Irreputable es su perdición El dinero coincide su treinidad Rejuvenante y no necesitar Solo brisa Corazón y por crecer Intentaba cantar de donesias Para sacar sanas Rompiendo tu identidad Intentaba cantar de interrumpir Para saciar su malvore Corazón y por ser el dueño de la verdad Refletrando inconscientemente Su complejo de inferioridad Arna los demás Supino en su periódidad Ignora los espejos sexuales No es capaz de mirar adentro Y reflexionar Trimascar su autopercepción Amusándome todo a su alrededor Exilfándome del veneno De solitario Dejando fluir Su ego constricto De solitario